La jugada de Ortega, Ortega, gol por peor de Ortega, 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 Ortega La pez en Bacana o en Nauca Blue. Marcos, el embolá, el bar, Martínez. Aguineros, Adel. Chir. Estel, Martínez. ¿Vale que se balan? ¿Vale que se balan? Martínez. Ortega. El embolá. Dijote Morales. ¿Qué parte del embolá? El guantero. ¡Huy! ¡Para! Zabalá. ¡Vanférez! 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 Marte. Marte. Los motores de Marte. Morales, pequeño pelo. Marte. Marte. Morales Sabaná El fin El medio El medio El medio Sabaná Los puntos del sabaná Morales Morales Ortega Parcán Marderes Estrella Mojes Marderes 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 Mm ¡Vamos! ¡Cambias! ¡Norales! 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 ¡Cambias! 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 ¡Norales! ¡Vamos! ¡Cambias! ¡Vamos! 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 Martínez Magrées Juan Márquez Martínez 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 Bulta de Maza, Saramán, Rubileza, Tancar, Marte, Chucu, Bulta de Maza, Bulta de Maza, Rubileza, Tancar, Marte, Chucu, Bulta de Maza, Bulta de Maza, Rubileza, Bulta de Maza, Bulta de Maza, Bulta de Maza, Bulta de Maza, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las Vef! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ope na! ¡ ciência no ope! ¿Ves? ¿C impulsar las portas? ¡Cábol en fin de Syria! ¡Cábol en fin de España! ¡Vámonos en la cita! ¡Vámonos en la cita! ¡Cábol en la cita! Repito. 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 ¿Viste ahí, venga? 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 ¿Venga, 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 venga? ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Marteles, de Semanal 1 minuto en Vultim Vultim en el mes de mes El Másco Semanal Un malentrato Portela Ya es corto Marteles ¿Estás preocupado? ¿Puñe con los altos? Marteles Marteles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ortega, Ortega, gol por poder de Ortega. Ortega, duro de Mujer, pala, gol por poder de Ortega. Ortega, duro de Mujer, pala, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega. Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega. Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega, gol por poder de Ortega. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muñoz Tanto Salad Se Muñoz 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 ¡Pintín! ¡Buenas altas! ¡Morales! ¡Buenas bendición! 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 ¡Suscríbete al canal! Las puertas, las puertas. Las puertas, las puertas. Las puertas, las puertas.